Música Y eso negro que habla mucho yo lo se Y eso negro que habla mucho yo lo se Y eso negro que habla mucho yo lo se Y eso negro que habla mucho yo lo se Me desperté con una banda How you woke up with some rags Tengo algo raro en el back Loot it back, loot it back Cutting my money up, soy un demonio Round round with my plug, my some sticks, keep them sticks up It's for me alone, I'm still in Mali Round round, no more in a rowdy Estamos rolling con la gang Fumando chelato, estamos fuera del nivel Estamos tan volados que no siento ya ni los pies Me tiré una puta que tenía un bolso de Cartier Estamos rolling con la gang Fumando chelato, estamos fuera del nivel Estoy fumando tanto que no puedo sentir los pies Tu puta me llama porque quieres sentir al Ben Quieres sentir al Ben, quieres sentir al Kenzo Sabes que somos duros porque siempre lo hacemos intenso Y a tu perra nos llamo menos con los mensajes de texto Cuanto gasté de ayer, eso ni lo sé, menos lo recuerdo Y eso enero escala mucho, yo lo sé Y esos negros que hablan mucho yo lo sé Y esos negros que hablan mucho yo lo sé Y esos negros que hablan mucho yo lo For the chop, for the chop For my gang on my back I finesse in the chop Y tu mierda no es trap Y ese negros no es trap Y ese negros no es trap Y ese negros no es trap For the chop, for the chop For my gang on my back I finesse in the chop Y tu mierda no es trap Y es enero nuestra